Algo que no habíamos escuchado hasta ahora, si contaste cuando llegaste a cuestión de peso que tu mamá murió por un ACV, digamos derivado de un sobrepeso, exceso de peso. Pero no habías contado lo de tu hermano, que fue hace menos, hace poquitos meses. También, sí. Y fue por lo mismo. El primer ACV lo tuvo antes de que falleciera mi mamá. Después de fallecer mi mamá le dieron dos más, creo. O sea, mamá murió por un ACV y tu hermano murió por un ACV. Y a todo eso le sumás que te falta algo, o te faltó algo, que es el apoyo de tu marido. El último, o sea, cuando falleció mi hermano, sí. Quizás, un poco. ¿Cuándo murió tu hermano? Porque estábamos en proceso de separación, en enero. En enero. ¿Y cuándo te separaste? En febrero. Un mes después. Sí. Es decir que ahí se vino todo, ¿no? Exacto, fue todo junto. Todo junto. Y en el medio de todo este combo, además, el tema de la salud de tu hija. Sí. Eso fue en el 2016, cuando ella nació. Nació con una cardiopatía, se llama Anomalia Einstein. Cuando me lo dijeron, no entendía nada. Para mí era todo chino, hasta que de a poco me fui informando más y acompañándola a mi hija. Fueron casi un mes, hasta que tuvo su primer cirugía y salió. Volvimos a casa y después teníamos que hacer los controles una vez por mes. Está bien ahora. Sí, sí. Está bien. Sí, la vez. Estefi, ¿de qué historias venimos, no? Para después tomar el compromiso. Sí, aparte la escuchaba como mamá y entiendo. Y la madre, la falta de la madre, que se te vaya un pedazo. Hay algo que tiene linda cuestión de peso, Estefi, que tiene que ver justamente con que son historias de vida, independientemente de la circunstancia que es la de lograr salud para poder bajar de peso y estar bien. Y creo que esa es una de las grandes claves de este ciclo. ¿Te atravesó por completo la historia de Oriana? Sí. Primero que estamos mucho con ellos. Entonces, si ya de por sí a un paciente común que lo ves una vez a la semana por ahí, te enganchas y te duele cuando le pasan cosas, cuando escuchás cosas así, te duelen más. Creo que la entendía también porque hay cosas que nos unen y cada vez que nombran un hijo o nombran a los padres, a mí me destruye. Entonces, es un poco eso también. Estamos viendo tu emoción y también lo que decías vos. Están mucho tiempo conviviendo con los chicos. Y entiendo que el trabajo es el doble, ¿no? Porque ustedes tienen que lograr algo muy difícil, tal vez para la vida de todos ellos, que es que logren mejorar su salud. De esta manera, bueno, bajar el peso, pero para mejorar su salud. Y si está movilizado y si los sentimientos fluyen, imagino que es todo un poco más complicado que el acompañamiento. El acompañamiento es 360, ¿no? Sí. Total, sí. Aparte, yo a veces leo los comentarios de las personas y dicen, pero esto es un programa de emociones o de peso. Lo que pasa es que cuando vos trabajás con una persona, no separás las emociones, lo que le pasa, lo que piensa y su peso. Entonces, es todo. Nos tenemos que meter en todo para empezar a ver cada cosa que le puede estar afectando hoy. De hecho, por ejemplo, con Noe, que ahora se fue del programa, nosotras el primer 15 que tuvimos en común, 15 del mes, digo, ¿no? Yo la llevé a la Virgen de la Dulce Espera. O sea, ella vino con esto de yo quiero ser mamá, yo tengo un diagnóstico. Que no voy a poder o me dijeron que no. Bueno, vení, yo tenía el mismo diagnóstico y acá lo tengo. Entonces, es imposible no involucrarse. Estefi, quiero aprovechar que te tengo acá. Bueno, felicitarte primero por lo que está pasando con el programa y preguntarte también. Gracias. Ayer tuvimos una situación que fue noticia y que trascendió que tiene que ver con lo de Luciana Salazar, que mostraba las imágenes con su pequeña respecto de unos suplementos que le daba, de vitaminas y demás. Y hablamos justamente de esto, de los trastornos alimenticios y demás. ¿Qué opinión tenés de esta situación? ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste? ¿Te atravesó un poco también? ¿Sentís que es información que no es buena, que desinforma? Vi algo. A ver, yo no hablaría específicamente de ella porque me parece que cuando te tocan a tu hijo o te hablan de como mamá y debe ser horrible, horrible. Entonces, eso me parece que ella lo manejará con quien le da todos esos suplementos o como sea y tendrá su porqué. Yo puedo hablar en general de la alimentación de un chico o de la alimentación de un adulto, pero yo no, no, no sé, no me metí. Lo tomamos como caso el testigo, pero avanzamos, está muy bien. Por no meter el dedo que parezca que estoy señalando una madre. Pero se le puede dar vitaminas a un niño, por ejemplo, vitamina C, esos elementos, no sé si llamarle medicamentos, suplementos, que te los da un médico y que muchas veces son de venta libre. Mira, siempre hay que consultar con el pediatra. Por lo general, los chicos no toman suplementos, no necesitan. Están en una época que necesitan de todos los alimentos, hidratos, proteínas, grasas y si toman algo en especial, están consumiendo algo que sea porque el médico se los dio y porque hicieron algún estudio. En el caso de muy chiquitos es muy raro que le hagan, hablo de bebé, que le hagan análisis, es por algo en especial. Cuando empiezan a crecer, ahí se irá viendo, a ver, por ahí tiene X patología y lo que sea y hay que sacar determinados alimentos por intolerancia, por alergias, por... Pero sea lo que sea, es el pediatra. Estefi, ¿cómo te va a venir a saludar? Ni el adulto se debe automedicar. A ver, se habla también de esto de que ella es pesetariana, seguramente vos nos vas a poder explicar un poco mejor, pero ¿es recomendable restringir los alimentos a una chica de 6 años? O te digo, no hablemos de Luciana Salazar, o decidir que tu hijo sea vegano. ¿Vos qué mirada tenés como nutricionista respecto a eso? No, te puedo contar un poco cómo trabajo con los chicos o cómo me muevo con mi hijo. O sea, los más chiquitos necesitan comer de todo. Para hacerse vegetariano, lo que decida hacer, tiene ya que tener X edad. O sea, hoy un nene chiquito, uno de 6 años o de la edad que sea, no puede... Primero, porque necesita, necesita el complejo B, necesita el AB12, necesita del IR, un montón de cosas que si lo quiere hacer, porque tiene alguna convicción o no le gustan las carnes, o por lo que sea, pero que lo elija en edades más adultas. Espera que cuanto más adulto sea, mejor. Ella ayer hablaba acerca, digamos, de su persona y esta terapia ortomolecular, terapia era? Sí, sí. Medicina ortomolecular. Medicina ortomolecular. Y un poco el mensaje era, yo lo hago hace muchísimo tiempo, es algo que afuera se utiliza mucho y acá no. No, puede ser también que esta sea su manera de comunicarnos algo que quizá no es una costumbre para nosotros, quizá estamos atrasados en la medicina, no sé, ¿se entiende a dónde voy? Algo que desconocemos. Mirá, yo siempre que hablo, hablo de evidencia científica. No hay evidencia científica hasta el momento que demuestre que tiene algo especial, algo que ayude, algo... No, pero la gente, mientras que no le haga mal, puede hacer lo que quiera. O sea, ella es libre de hacerse la medicina que quiera, mal no le va a hacer. Ahora, si alguien me dice, che, tengo que invertir plata, ¿te parece que haga esto? No hay evidencia para hacerlo. Bueno, Estefanía, te queremos agradecer mucho, te mandamos un beso, beso grande para toda la banda de Cuestión de Pesos, que los vemos siempre y nos encanta que le vaya tan bien. Gracias. Lo mejor. Beso para todos. Un beso grande, un beso grande. Bueno, tenemos visita, Poyito. Sí, claro, porque ella está haciendo un show increíble. Impresionante. Es productora, una productora ella. Es productora, es... Protagonista. Vamos, vamos, vamos. Sí, protagonista. Es empresaria también, chicos. Es empresaria. Es empresaria.